Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektosde, trayéndoles un nuevo gameplay, seguimos con la saga de Metal Slug Y esta vez nos vamos por el segundo juego, ahí de frente, mejor diciéndole ahí Ehm, como se llama, si o si voy a traer todos los Metal Slug, así que vamos a ver como va Y este es Metal Slug 2, super vehículo 001, párrafo 2, 2 con, como se llama, con números romanos Pero acá quería, aquí quería probar también lo mismo que en el anterior, pero, a ver, a ver un ratito Ehm, creo que es esto, ah, si puede, acá está, pero no está la sangre creo Ehm, como es esto, no, como, como, como se baja, no, no sé cómo bajar Ehm, oh, ves, mira, ahí están las monedas Pero, no dice de la, de la sangre, si se dan cuenta, no, no hay donde dice la sangre Y esas cosas No importa Vamos entonces, vamos a repetir, igualito que en el anterior, ni modo, vamos a seguir nomás En esto sí tengo que poner créditos, así que voy a poner 3 créditos Y espero pasarlo en 3 El, más se juega el Metal Slug X, porque el 2 se supone que tiene problemas Y arreglaron con el X, así que vamos a ver cómo nos va entonces Entonces elegimos 4 personajes, tenemos 4, a Marco, a Eri, a Tarma y a Pío En esta ocasión voy a jugar con Tarma, yo estoy, ya jugaremos sin antes, tal vez, con él y con Pío Así que vamos a ir con Tarma Ok, monique Voy con Tarma Y por si acaso se tiró en medio lento del juego Es porque, en realidad el juego fue así, o sea ¡Esta, me cortó! Joder, putz, no puede ser, bueno, aunque sea, no me morí con Red, bueno Pero bueno, no, pero no, no, pero no, 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 no No eres miego Ahora soy tu venganza, no, no, no Ahora sí, no me muero, ah Pero vivir he pasado esa sin morir siempre Aquí sería, ya No, salmos esa La música hermosa El Chia Kutaro El Chia Kutaro es el que es el Kamehameha o el Hadouken Rápido es destruir esto Eso Eso Listo Chia Kutaro, adiós, te vuelo, adiós Ahí está, se agachó 5C El Chia Kutaro Uuuu se ese Salma Eso es VAMOS Hay diferencias del mundo acá Ahora que chestojo Te ha metido un api Metido un api 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 A ver si miramos No quiero que me maten Ahí está Listo Ahí está el Kinsh y Sultán Ahí viene el avión Soter Bueno, el avión Soter Este avión supuestamente en el X Lo pone en otro lado Cuidado que nos lanzan las escadas ¡No! ¡Ay! ¡Le lanzó el camello! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Le bote al camello! No puede ser Pero ni modo ¡No es justo! ¡Se me fue el camello! ¡Se me fue como en el primer ataque En el tanque ¡No me voy a dar! ¡Nin modo! ¡Ay! Fue sin querer queriendo ¡Nin modo! ¡Ay! Hyakutaro Es el 12 lentes de Hyakutaro ¡Listo! ¡Vamos! El Oren es el conocido Que hace Kamehameha ¿No? Hadookin Como quieren decirlo Se llama Hyakutaro ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Para ver! Es que es para Creo que se puede Agarrar acá No me acuerdo ¡Ahí está! ¡Vení para acá! ¡Vení! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vení! Yo creo que había Creo que había Otro más No sé seguro Un truquito ¿No? Si es Murcielo Se me aparece Batman A ver Yo creo que había Creo que había Otro más No sé seguro Un truquito ¿No? Un truquito ¡Gracias! 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 Ahí va Me vieron... Moloto No quiero convertirlo en mono Ser mono es una porquería No sé, o es leal No sé ¡Sí! ¡Ya está! ¡Vamos! Acá le disparamos en la mochila Y esperamos a que caigan todas las cosas ¡No! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Me doli momia! ¡No te cuesta pinche! ¡Rata voladora! ¡Dame la gema! ¡Cincuenta, eh! ¡Cincuenta mil puntos! ¡Muernese! ¡Que se mueran! ¡Varte el pedo momia! ¡Que se muere! Ok ¡Ay, momia de mierda! Y me caigo Así mira, para atrás, para atrás me salto Mira Mira que bota la salta, mira ¡Woo! 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 ¡Qué revesto! ¡No! ¡Aaah! ¡Demonios! ¡Toma mi renes! ¡Toma mi perdi credo! ¡Aaah! ¡Se no viene arriba! ¡Lame shot! ¡Bitch! ¡Más scusa! ¡Aaah! ¡No parecen moneditas! ¡Nueve! ¡Eso es! ¡Ay, ni modo! ¡Perdí! ¡Demonios! Otra vez me volví monia ¡Pero! ¡Aaah! ¡Salt de precisión! ¡Esos! El malo es que acá no hay ampido Creo que hay más ardidas Ahí esperamos un ratito Aparece No agarre todo Pero salgo Cuando uno es humano Ahí puedes esquivarlo más rápido Y sale el otro genio también Salta presión Llegué A ver, cura, cura, por favor Antídeo, eso Trabajo, monias de mierda Chotiros ahí Vamos, consiguiente Cuérdame, cabajo Mira cómo se lajea, mira cómo se lajea el juego, oye No es culpa de la máquina, es culpa del juego Porque estuvo hecho así Eso Pero que salten acá Temitas, temitas No hay más Acá está No, no sé, no es No, no, que sea Acá está el robot Y la torre infinita Y la clásica torre infinita Espero que no se me vaya este robot ¡Pap! 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 La torre infinita ¡Fuck! 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 bar ¡Fuck! 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 ¡Sam! Con eso fuiste Caramba donde el Mercedes pero igual le cayó Ya, le gané Se me fue el robot de hoy por duos En el Lucky Terras me sale mejor Uff, lo pasé con un rey Con Leo Mision 2 es completo Vamos a lo siguiente Como siempre Tiene la sensación Tiene la sensación Estos tiros ahí Mi amigo, una muñequita Toma Toma Headshot Su comida, su comida Lo toto Muerto 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 Creo que no hay la comida De que se gorda Esto lo pusieron en el X Como digo En el 2 hubo problemas Es el A sobre todo En el juego Y eso lo arreglaron en el X Igualito con el 7 Con el 466X Con el 966X Que es el 7 Igual que el 7 Con un personaje más Y arreglado porque todos esos errores No andaba muy bien No andaba muy bien No andaba muy bien Pero yo le doy el 2 porque el 2P también es bueno Cambian, cambian los testes en algunos parques O los escenarios colores Abre la puerta Concerto O los escenarios colores No me vas a dar No sé qué me diga No sé qué me vas No sé qué me vas No sé qué me vas Necesito No sé qué me vas Acá normalmente en el X Se dan En el Chaser Pero Incluso lo pego No sé qué me va Te defiendes como puede acá apareció después el avión que es el equipo al equipo yo lo vamos a ver a ver, STONE, tampoco es STONE acá aparece el helicóptero, no hay helicóptero acá que para que ahí se debería tener una corredada No, no, no. Supongo que no se juegue el X, eso no. Hay una mosca que nos da a frear. Está mal, mosca. Está mal. Oye, no, no. ¡Ah, no va! Le acaba de saltar encima la bomba y le cae. Está mal. Todos los rehenes que me agarren, me muero una de sus pies. No puede ser. A ver, a ver qué va. ¡No! Me metió Headshot. Alguien le toca en la pared. Vamos con el avioncito. Pero qué mierda, le está martillando en la pared. No puede ser, pero así se lo van a martillar ahora. Qué mala suerte que ponga... Me parecen los simples de hace años. Cuando se ponían a pelabrar, a martillar... Al mismo modo. Se tiene toda la explosión, a ver, porque se va a confundir. No importa, muere bandito. Alguien... Azulito. Ah. Vienen que acercar. Voy a acercar. Voy a acercar por eso. Voy a acercar por eso. Se le sigue, me cae. ¡Huuh! Esto y me cae. Me cae el monstroque, así. ¡MONSTTER, LIB! No, monstruos, déjame freírme ahí la vida A todos los misiles antes de que me dé algún disparo Pero si así me voy a quedar con todos los misiles Toma malito Acá no me da, eh Acá no me da, eh Baja, 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 baja 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 Toma Lo fascinante que le hace el avión, eh No, qué serio, te quiero llevar con el avión, eh, al final No me das, no me das Creo que no me cae la bala, ese de gre... ¡Ae! ¡No! Pero te pregunto esta genera Deja me ir donde hizo el chico Ok ¡Dale algo! ¡Ahí está! Justo lo que quería Porque si no perdí el avión, no me da ningún golpe Me cae que el que me está martilleando Yo no le estoy viendo Yes, cabra que no me martille... ¡Doño! ¡No! Un balazo más de aquí ¡Sí, ven de mí! ¡UHUHU! ¡Ahhh! 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 ¡Me logre! ¡Está martillando acá a mi izquierda! ¡Está a mi izquierda! ¡No puede ser! ¿Dónde está? ¿14? No, 140.000. ¡No! ¡140.000! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡¿Cómo me martillar? ¡Justo ahora! ¡No puedo creerlo! ¡De mi costal! ¡En mi pared! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, no! ¡Por chiquito! ¡Ajá! ¡Un contrato! ¡Me dice sí! ¡No sé qué! Me dio su maletín ¡Jejeje! ¡Linda huevota! ¡Pobrecita! Bueno, vamos a romper todo ¡A la mierda! ¡Acá me volví de gordo! ¡No creo! Esto es para agarrar toda la comida Como los anteriores ¡Si se ve gordo! ¡Ah! ¡Si se caí! ¡No se ve gordo! 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 ¡Pero era por mal rendimiento! A mí me gusta mucho, ¿eh? Acá el Rocket Launcher se devuelve en el Chaser, no es raro Como que lo hacía, lo tenía miedo ¡Ah! ¡Se va! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Pero no tengo bombas! ¡Ah! ¡Pero! ¡Aguante! ¡No tengo bombas! ¡Ah! ¡Floté! ¡No! ¿Me quedó un crédito? Quería hacerlo en 3, pero capaz me voy a gustar más ¡No, no! ¡Muera, malditos! ¡No! ¡Me va a caer eso! ¡Ah, la mierda! ¿Qué es el pinche? ¡Dime comida! ¡Dime comida! ¡Dime comida! Esto se destruye acá, Dios mío ¡No, por favor! ¡No! 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 No. ¡No! ¡No! ¡aron. ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy acá? Acá viene el barcón, ¿eh? De superbarco ¡Carácter! ¡Dónde yo! Me quedé sin baile de cañón De la metralletita Tengo que dispararle a esos de acá atrás ¡Vamos! 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 ¡No está mal! ¡No, que... ¡Dios! ¡Pero no voy a morir ahora! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡Vamos! 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 ¡No! no hay más perro ¡se los va a puto! ¡salen! esto queda justo en una decha ahora se... todo se enlajea todo se enlajea no, 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 no... que cierto cuando vuelvo gordo aca No te vas a matar Platonito Nah Ni con el Platonito me doli ahora Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu No me quiero morir No Puta mai Bueno, allá arriba hay un... Un Game Machine Gun Me voy a tener una ciudad No se se verá disparando eso ¡La mierda! ¡Cuántos soldados, por favor! Voy a morir acá. ¡Oh! ¡Qué suerte! Un rosa maldito con las balas, güey. Acá me agarro con el solitón, pero es mejor. ¿Dónde está? Su madre, güey. ¿Dónde está la balacera y la matanza de ninguna andana? ¡La mierda! No hay sangre, como se ven en estos juegos, no sé por qué. Antes debería haber sangre, pero no. ¡Fur agua, bota, bota! ¡No me metas cuchillo! ¡Me metió a cuchillo! ¡Se arrede de mí, te voy a hacer estojo! ¡Ahora pues, estoy tras tuyo, puto! ¡No me mato!